¿Podemos establecer una conducta educativa basándonos en el carácter del niño? La psicóloga infantil María Luisa Ferreros recomienda corregir de un modo distinto a los tímidos que a los extrovertidos, igual que a los dóciles o a los tozudos. A veces tú puedes dar un castigo excesivo según el carácter. Hay niños que son muy potentes y que son muy fuertes y que les has de limitar las cosas muy drásticamente y que te has de enfadar mucho para que les haga efecto. Y a otro niño lo mismo, a lo mejor al hermano pequeño o al hermano mediano, le destroza. Es que depende de la sensibilidad del niño. Aquello de que los papás hemos de ser justos y hemos de actuar con todos los niños igual no quiere decir que a todos les hemos de hacer lo mismo. Quiere decir que a cada uno nos hemos de adaptar a su sensibilidad, a su manera de ser, a su tozudez, a su inquietud. Por ejemplo, un niño inquieto tú no lo puedes tener castigado sin moverse. Al revés. Yo a los niños que son muy movidos, los castigos educativos, las consecuencias educativas que funcionan mejor con estos niños es que den vueltas corriendo, que suban y bajan escaleras. Claro, o sea, ¿te has portado mal o has pegado a tu hermano? Pues venga, sube y baja las escaleras de casa diez veces. Que se agoten, lo necesitan. En cambio, a un niño que es más tranquilo y tal, ese castigo no le hace bien. A cada uno le has de adaptar mucho en función a la personalidad del niño y has de mirar que a veces a un niño pues has de ser más duro y con otro a lo mejor has de ir más por detrás, dependiendo mucho del carácter del niño. Niños que son muy sensibles y que a veces no hace falta castigos más contundentes, sino que a veces pues pueden hacer cosas de más colaboración y otros menos. Y también depende mucho de si son chicos, de si son chicas, los chicos siempre necesitan castigos de más acción, las chicas más de pensar, depende. A los chicos les va muy bien a veces que les castigue papá. A las mamás a veces no historian más y en cambio las niñas necesitan más presencia materna. Eso se nota mucho. En las escuelas se nota mucho. Los chicos cuando empiezan la ESO, 12, 13, 14 años, necesitan muchos más profesores masculinos, necesitan más, se entienden mejor y por eso en casa a veces va bien si tenemos chicos que cuando llega papá, papá luego ponga los puntos sobre la sisi porque se entienden mejor y les va y a veces nosotras pues chillamos mucho y mucho ruido y pocas nueces y ellos a veces son más contundentes. Son maneras diferentes y nos hemos de ir adaptando. Es lo mismo que con los regalos, a veces pues hacemos la carta a los reyes magos y por ser justos, tenemos tres hijos pues les compramos a los tres lo mismo o pedimos en la carta a los tres lo mismo. Pero es que a lo mejor, no sé, un año toca la bicicleta y decimos va pues venga vamos a pedir a los reyes tres bicicletas. Pero es que a lo mejor al mediano no le gustaría en bicicleta, el pequeño todavía no sabe y a lo único que le gusta es al mayor. Pues ser justo no quiere decir los tres, tres bicicletas. Quiere decir al mayor le toca una bicicleta, al mediano pues le tocará un puzzle o un escaléctric y al otro le tocará un cuento, a cada uno en función del momento vital en el que está y los castigos es lo mismo. Depende mucho del momento que esté el niño, de la personalidad, de cómo es cada uno y aprovechar mucho la manera de ser. Por eso te digo, al que es muy inquieto va muy bien hacerle castigos físicos o hacer abdominales, eso les encanta a los chicos. 20 abdominales por cada palabrota, por ejemplo, eso les encanta. Es súper educativo y además es un reto para ellos y eso aprenden, aparte de que se ponen súper fuertes, enseguida dejan de decirlo. Eso a una chica no se lo puedes hacer, por ejemplo. Entonces has de ir buscando un poquito aquel castigo, aquella consecuencia educativa que se adapta a la personalidad, a la forma, a la manera de ser, hemos de utilizar un poco la imaginación de los padres.